Esta jornada que hoy vamos a celebrar está en el marco del mes de la inclusión a personas con discapacidad. El Estado, el sector público, provincial en este caso, no quiere estar ajeno también al abordaje de la temática, pero destinado a trabajadores públicos. Por eso hemos denominado esta jornada como de comunicación e inclusión a personas con discapacidad dentro del ámbito del servicio público. Así que, bueno, esta mañana somos tres áreas las que nos hemos coordinado. Por la Jefatura de Gabinete de Ministros está la Subsecretaría de Derechos Humanos, la de Recursos Humanos que represento, y también la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad que depende del Ministerio de la Comunidad. Así que vamos a estar abordando una temática que tiene que ver con lo que es la inclusión desde el punto de vista de los derechos humanos, también desde lo que es los acuerdos y las convenciones vinculadas a lo que la Argentina tomó para respetar lo que es la inclusión a personas con discapacidad y también desde lo que es el sector público, aquello que nuestros trabajadores de mesas de entradas y salidas deberían tener en cuenta a la hora de atender a personas con discapacidad. Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos que abre la jornada van a exponer las licenciadas, las psicólogas del área psicológica de la Subsecretaría de Derechos Humanos y van a tratar precisamente esto, la igualdad de derechos y también lo que es discriminación. Porque, vuelvo a repetir, muchas veces discriminamos porque desconocemos o ignoramos las normativas que tenemos, las convenciones internacionales y también porque ante la diferencia podemos caer en esto de discriminar porque no sabemos tener un trato adecuado. En mi tema específico, ¿cuál es la diferenciación entre integración e inclusión? ¿Cuáles son las pautas a tener en cuenta en el momento que viene una persona con discapacidad? A su vez, las psicólogas de la Dirección de Personas con Discapacidad abordarán sobre temas alternativos, métodos alternativos y aumentativos para aquellos empleados de la administración pública que les cueste o que se les dificulte el lenguaje de señas o el método Braille otras alternativas que puede tener en cuenta para atender a las personas con discapacidad y la licenciada en terapia ocupacional abordará la temática habilidades sociales.